De 1 a 10, ¿cuáles son las probabilidades de quedarnos tirados? Si no me da un abanico más amplio... 12 segundos después Manolo, no me asustes Buenos días, caracascos, mirad dónde estoy hoy, en un museo Cosas antiguas, una montesa enduro de 125 Una montesa enduro de un poquito más Y está Manolo también, en el museo También viejo Qué bonito, ¿no? Esto que te han montado, Manolo Qué guapo, ¿eh? Venga, Manolo, a ver cómo lo arrancas Esta es la primera Venga ¡Ojo! A la primera, ¿eh? ¡Qué bien suena! Una maravilla Me encanta el olor a dos tiempos por la mañana A ver esta si arranca la primera ¡Uy! Ya va ¡Buah! Pues voy a tragar humo hoy Me voy a bajar la visera Me encanta el olor de los dos tiempos por la mañana Pero morirme asfixiado, no Ahora mismo estamos en Samboy Der Llobregaz Míralo cómo pone intermitente Me encanta Pues yo trabajaba por aquí hace mucho tiempo Era profesor... Aquí, en la Fundación Marianao Ay, pero esto lo han arreglado, me parece Yo trabajaba aquí de profesor de informática Hace como 15 años Pues ya estamos por lo marrón Aquí siguiendo al buen Manolo Respetando a la gente Aunque algunos se crean que voy asustando a familias Venga Que se vuelvan a ver los vídeos Madrid, Madrid ¿Por dónde me has llevado, cabrón? ¡Cabrón! Buen día ¡Joder! ¡Manolo! Claro, él va con los neumáticos de tacos Y la bici esa La bici esa Que eso tiene que subirlo todo Ah, pues ya estamos arriba Ah, claro Si esto me suena Muy bien, Manolo Muy chula Y lo grabamos que lo vamos a buscar Uy, se ha parado Ay, ay, ay Manolo, no me asustes Necesita un pequeño ajuste todavía Un pequeño, sí Luego lo cortas No, no lo voy a cortar Lo voy a dejar todo el rato Lo cortas Y pones dos patadas nomás No, no, no Te voy a dejar con todas las patadas Lo voy a poner a cámara rápida Y le voy a poner la canción de Benny Hill Vale, yo voy tirando Venga, Manolo Hasta luego Se ve que había aire en el filtro de gasolina Si quieres le doy yo A tu edad ya, tío Y por eso se inventó la electrónica Le doy yo Sí Hostia, vaya juguete, tío Guau Tiene que ser súper divertido Esto no lo he hecho en mi vida Todo tiene un arte, ¿no? Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios ¿Hay gasolina o qué aquí? No lo parece, ¿no? Ahora vuelve a no haber gasolina Le pasa como a ti, ¿eh? Coges aire y... Pero tú lo sueltas, ¿eh? Claro, primero lo cojo Luego ya petardeas Luego ya... Creo que me voy a comprar una de estas Es barata Sí, no me extraña Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a parar ya ¡Uh! 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 Era el gafe de la cámara ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Ay! Te los estaba aguantando Es increíble La tecnología Como ha avanzado Incluso en una moto espartana Como esta Que es la Himalayan La diferencia, ¿eh? En 40 años Es bestial Bueno, parece que ahora sí que tira La cosa es no parar Hay que hacerlo todo el tirón Aquí otra familia asustada Por la Himalayan Lo siento Voy dejando familias por el camino Recuerdo cuando... Pues no hace tanto Que yo bajaba una cosa de estas Y me cagaba Pero me cagaba vivo O sea, ya Desde arriba veía la bajada Y ahí va Con miedo Ay, a ver Que no se me acelere mucho la moto No sé qué Hostia, no era para tanto No era para tanto Es ponerse, ¿eh? ¡Eso perrito guapo! Esto parece que no Pero no veas, ¿eh? ¿Cómo sube? Aquí hay uno que se ha rendido ya Y no me extraña Y no me extraña Madre mía ¿Cómo sube esto? ¡Guau! Venga Que vamos a cambiar motos Voy a probarla ¿Algo que tenga que saber? Que no se te pare El embrague está súper duro Vale Y no frena como aquello Ya, ya Bueno, tampoco frena mucho esa Dios El embrague Normal que estés cansado, Manolo Hostia Ah, tiene punto muerto En primera, segunda, tercera ¡Ja, ja, ja! Punto muerto de la otra vez Vale Dios Fui cagado Wildo Está súper arriba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios, el embrague! ¡La p***! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si hay que cambiar de marcha cada dos segundos No sé en qué marcha voy Ahora primera Aquí hay que poner las marchas con actitud Sí, sí Hay que pegar una buena patada ¡Hostia, qué dura! ¡Qué sensación, tío! Cambia totalmente Voy en tercera y parece que vayan En primera Cuarta Cuarta La distancia de la palanca de cambio es súper larga Entonces Para cambiar de marcha Tienes que ir muy arriba Más arriba Que Carrero Black O sea, se podría ir en cuarta todo el rato Perfectamente Mira Si es que voy a 30 o a 20 Y voy en cuarta En esa época la gente eran Eran p*** superhéroes, tío Y se pegaban kilometradas y kilometradas Con este tipo de motos Por cierto, el freno aún no he notado que funcione Voy a dar la vuelta ahí Que en verdad ya sabéis que no me gusta Coger motos de otros Y menos cuando son tan diferentes O sea, esto es Es otra Es otra historia No, no te cales O sea, ahora no No, no, no Ahora me joderías la vida Venga, tiramos Volvemos La primera es cortísima La segunda también La tercera también Pero muy corta Solo he ido este rato Y me duele ya La mano del embrague Y el empeine del cambio de marchas Quinta Parezco un parguera, eh Con esto Ahora mismo O sea, desde dentro Me veo Como si fuera El de dos tontos muy tontos Cuando van con la minimoto esa Vaya experiencia, nen Normal que esté cansado No veas la mano, eh O sea Tú tienes las dos manos fuertes La de las pajas Y la del embrague de esta moto, ¿no? Ay Esto es Que le quitas esto A la gomita para arriba Y Dejas caer No, no Lo que me falta es que no es mi moto Y no me atrevo Lo que pasa es que estas motos Les da igual ¡Hala! Hecho A few moments later Hay que decir que ahora Ha arrancado a la primera, eh Sí, sí Muy bien, Manolo Esto nos ha grabado Hostia, nos hemos encontrado a Abel Abel Que vino conmigo Al Pedraforca Y hacía tiempo que no lo veía Y se han ido aquí al monasterio budista Con su novia Un saludo desde aquí Abel Un saludo a Benito también, ¿no? Benito ¿Qué no ha podido venir? Venga Iremos ahora hasta Siches Mierda, tío He destrozado a otra familia con mi velocidad Lo siento, eh Mierda Otra familia Es que estoy dejando cadáveres por el camino Perdonad mi super velocidad Este terreno está más suelto que Manolo en el Guateque Otra familia rota Por mi velocidad Si es que... ¡Ojo! Ojo Ojo Esta... Lo que vendría siendo este bosque De pino Esto va a ser una escabechina ahora, eh Pobrecitos Mira qué caras de miedo No se puede ir así por la vida Velocidad terminal lo llaman Qué caras de terror Fíjate Se han quedado paralizados Paralizados Pero qué hago Me quedo en mi casa Lo siguiente ya es bajarse de la moto Y empujarla Hay tonterías que se tienen que leer, eh Pero bueno Me ha lleno el vídeo Con eso yo ya he hecho un vídeo ¿Eh? ¿Has visto? Si es que me dais el contenido hecho Ay, qué majo Que se nos espera y todo Ves, sí que hay gente maja Ya estamos en Siches Manolo está más perdido Que un hijo Al día El padre Le he dicho Pongo GPS No Ya sé llegar A ver si me quiere llevar A algún bar de esos De gente rara Míralo Míralo Arranca A la primera, eh Vamos Bueno, Manolo Bueno Nos vemos En la próxima En un próximo vídeo Si os ha gustado Dadle al like Suscribíos Si no lo estáis Espero que lo hayáis pasado bien Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!